El entrevistado de hoy declara tener 45 años cumplidos, ser originario del Distrito Federal, prestar servicios como Procurador General de Justicia del DEFE y responder al nombre de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Cuenta con un doctorado en Derecho por la UNAM, aunque afirma que fue su voluntad dedicarse a la investigación criminal sin impedimento del rector. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse todavía en los supuestos candidatos a ocupar la jefatura del gobierno para el 2012. Cabe señalar que llega por su propio pie y no expresa resistencia alguna para proceder al interrogatorio. ¿Carga un arma, Procurador? En el vehículo tenemos armas. ¿Con sus guardaespaldas no se siente seguro? Sí. Lo que pasa es que me gustan las armas. ¿Aquí viene de Franco? De Franquicia. ¿Nos jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. ¿No quiere llamar a su abogado? No, es necesario, vengo como testigo. ¿Solo se defiende? Solo. ¿Y así lo ha hecho desde chico? Bueno, la verdad de las cosas es que no ha habido necesidad de actuar en defensa, sino nada más de informar, así que te voy a informar. ¿Seguro de sí mismo? Sí. ¿Y ser procurador le da más seguridad? No, yo creo que la seguridad está en tu persona. Tú eres el que eres seguro o inseguro. El cargo simplemente viene a acomodarse. ¿En serio no le gustaría llamar a algún representante de Derechos Humanos? Vamos viendo cómo se pone. En fin, ¿qué hizo la mañana del 17 de enero de 1966? En la mañana del 17 de enero de 1966, lloré un rato y después comí otro ratito. ¿Y cuando nació ya era perredista o lo educaron como tal? Fíjate que no soy perredista, no estoy afiliado. Comulgamos con las ideas que se plantean en los esquemas sociales, los programas de gobierno. Curioso, estudió en la UNAM y luego se hizo policía. Sí. Bueno, es más, tuvimos un programa para capacitar a la policía por profesores de la UNAM. Soy profesor de la UNAM. ¿Le pidió permiso al rector? El rector estaba muy complacido de poder interactuar con la policía. En ese momento el esquema era de dar capacitación en Derechos Humanos y Garantías Individuales. ¿Ser judicial es malo? Bueno, pues ya no hay policía judicial, pero la policía de investigación, la actual, yo creo que es una actividad tan digna como cualquier otra. ¿Se lo preguntamos a los capitalinos? Se los preguntamos ahora con la policía que se está transformando. Que responda el procurador, ¿cuántas veces ha acudido a una oficina del Ministerio Público? Muchas veces. Yo me dediqué al litigio penal por varios años, muchos años. ¿En calidad de iniciado o como testigo? He ido como testigo, como abogado defensor, he ido como denunciante, he ido acompañando víctimas. ¿Algún delito que pagar, procurador? No, ninguno. ¿Que sí es consciente de sus actos y sus responsabilidades? Muy consciente. ¿Que calcule el procurador cuántos inocentes hay en las cárceles por negligencia judicial solo en el último mes? No tengo yo un... Que diga el entrevistado, ¿qué caso de su incumbencia le ha conmovido hasta las lágrimas? Muchos, muchos, sobre todo muchos que han tenido que ver con niños. ¿En cuál se ha sentido más avergonzado? Avergonzado yo creo que cuando se dio el caso Coppel, porque hubo fallas que tuvimos que reconocer. ¿Que diga el procurador so pena de perjurio si alguna vez ha recibido mordida alguna? No, nunca hemos recibido mordida. Ya pasamos al control de confianza y fue una práctica, una pregunta así. Por cierto, que diga el entrevistado, ¿en qué circunstancias terminó la relación con su ex? Bueno, con mi ex, yo creo que es una relación que no termina, porque es la madre de mis hijos, porque seguimos viéndonos y porque somos muy buenos amigos. ¿Por asamblea o por edicto judicial? No, simplemente por decisión. Que aclare si desde entonces no has sentido fobia a las aerolíneas. Bueno, ese es un tema que me encanta, las aerolíneas me encantan. Yo practico ahora el vuelo. Pregunte directo si apoyaría a Barrales si fuera jefa de gobierno. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, no es mujer muy inteligente. Que defina el procurador si se lanza o no a la contienda. No es una decisión propia, es un tema que se construye, se da, no se da. Yo lo que sí diría es que nos lanzaríamos a seguir sirviendo a la ciudad. Que diga el procurador si es verdad que practica el tiro todos los días. Todos los días, ¿no? El tiro con arma. Los otros tiros sí, todos los días. Que diga el entrevistado si controla sus emociones. Trato de controlarlas. Que diga el procurador si está satisfecho con su labor. Estamos, digamos que en la línea, en la línea donde tenemos comunicación con la ciudadanía. Satisfecho no puedes estar nunca porque siempre hay pendientes. ¿Y con el caso de News Divine? Con el caso de News Divine tenemos pendientes. ¿Nos dirá que no hay cooperación entre el tribunal y la procuraduría? Hay una comunicación permanente y estamos en una de las mejores relaciones, yo creo, entre tribunal y procuraduría dentro de los márgenes de respeto y competencia. ¿El cinismo se viste de toga y birrete? No, yo nunca he advertido. Obviamente hay casos que se han puesto a disposición de las propias autoridades judiciales. Hay casos que se han ventilado. Pero yo creo que tenemos un tribunal muy sólido en esta ciudad. ¿Por qué no han pedido disculpas por el caso News Divine? Se pidieron desde el principio, desde el principio. A mí me tocó dar una disculpa pública. ¿Ebrado? Fue una disculpa del gobierno, no solo mía. Se fue una disculpa de la Procuraduría de Seguridad Pública y de las áreas de gobierno. ¿Las podría repetir aquí, a tres años? Sí, por supuesto. Fue precisamente a todas las víctimas mortales y a las víctimas no mortales de News Divine a las cuales se les pidió una disculpa y la disculpa fue pública. ¿Lo siente en serio? Sí, porque ningún operativo tiene por qué concluir o tener como resultado el que haya alguna víctima, ya sea mortal o no mortal. ¿Qué define el Procurador? ¿Qué entiende por chivo expiatorio? Bueno, chivo expiatorio, aquel que tiene que pagar una culpa que no le corresponde. ¿Qué informe si nunca se ha sentido utilizado? ¿Utilizado? No, realmente no. Que nos jure que nunca ha utilizado las investigaciones para uso político. No, realmente creo que en esta ciudad con el entorno político que se vive, con los actores políticos que tenemos, ya sería del dominio público. ¿Ha sido intimidado? He sido amenazado, intimidado o no. ¿Perseguido? Tampoco. ¿Ha sembrado pruebas? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Qué diga el Procurador cuándo y cómo conoció a Marcelo? Bueno, al licenciado Marcelo Ebrard lo conocí más o menos por el año 2000, por el año 2000, y estábamos en el contexto de una plática, una asesoría, estando yo en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él encargado de algún área de gobierno. Que diga el entrevistado, ¿desde cuándo trabaja para el cartel de Ebrard? Para el licenciado Marcelo Ebrard, desde 2000, finales de 2001, principios de 2002. ¿Qué? ¿No se alista para la campaña? Esa no es una decisión inicialmente nuestra. Pregunte si recuerda que Ebrard aceptó el reto de Martín, de que si los funcionarios no sirven, que se vayan. Sí, así es. Así es, así lo hizo. Diga, que diga el Procurador si no ha tenido ganas de solicitar su renuncia. No, nunca hemos... Digamos, la decisión del jefe de gobierno de que uno siga o no siga en el cargo siempre está abierta. Nosotros somos institucionales, pero nunca he pensado en renunciar. Que diga entonces si es vengativo. No, nunca he sido vengativo. ¿Resentido? Menos. Con quien he tenido algún problema lo puede... puede dar el testimonio, jamás. Que diga el entrevistado qué shampoo usa para darle brillo a sus canas. ¿Qué shampoo? Pues es el shampoo... ¿Es comercial? Se llama 3M, o algo así. ¿Cómo? ¿Usted no se maquilla? Me maquillan aquí, yo no me maquillo. ¿Y qué tal se maquillan las cifras de criminalidad? Muy difícilmente, porque los datos que da son datos objetivos. Entonces, los datos que se dan, tú puedes platicarlos de una u otra forma, pero maquillarlos difícilmente. ¿Qué responde el Procurador si desea un Tehuacán? Si desea un Tehuacán, sí, claro. Siempre lo preferimos a las marcas extranjeras. Que confirme que no se ejerce la tortura en la Procuraduría. No, la verdad de las cosas es que ahora se tienen protocolos, se tiene mucha vigilancia. Tenemos cámaras en donde están las galeras, donde están las estancias con detenido. Entonces, difícilmente. No hay tortura. Muy difícilmente, no. Pregunte si considera la operación con algo, uno, exitosa. Sin ninguna duda. Que calcule cuántos de esos detenidos saldrán libres por falta de prueba. Bueno, pues, mira, varios de ellos puede ser que salgan libres, pero porque no sea un delito grave. Hemos presentado a muchas personas también que tenían que ver con lesiones dolosas y las clasificaciones de lesiones a veces tienen sus variantes. Algunos otros saldrán porque hemos también hecho detenciones y puesta a disposición de personas que se dedican al narcomenudeo y podrán llegar a tener un beneficio preliberacional. ¿Solo es un susto? Las faltas de pruebas yo creo que serán más difíciles. ¿Solo es un susto? No, es algo que se tiene que seguir trabajando. Yo creo que lo que se alcanzó aquí fue coordinación. Pregúntele si la permanencia del operativo con Hago Uno es para hacerse de recursos para futuras campañas. Pues no vería cómo nos pudiéramos hacer de recursos cuando lo que tenemos es un gasto importante, cuando lo que tenemos es un despliegue de policía importante. ¿Cómo? ¿No lo han extorsionado? No, afortunadamente tenemos buenas cifras también en el combate a la extorsión. ¿Y usted no lo ha hecho? No, jamás. Jamás. ¿Acaso no ha salido a las rondas con sus muchachos? Sí, sí he salido con ellos, varias veces. ¿No se extorsiona? No. Pregunte directo si ha tratado con jefes de mafias o crimen organizado en la ciudad. No, con ninguno. Pregunta al procurador si no desea arroparse como testigo protegido. No, jamás. ¿Qué si se siente más seguro callar lo que sabe o perseguir lo que ve? No, siempre perseguimos no solo lo que vemos sino lo que nos denuncia. Que diga el procurador, ¿qué relación mantuvo con el hoy Oxiso o el Ortega? Bueno, con el hoy Oxiso o el ingeniero Ortega, ¿qué relación tuvimos? Yo, cuando él ingresa como secretario de Seguridad Pública, todavía un tramo de su gestión, estuve como asesor. Pregunte que si no es el elegido usted, ¿se iría con Ortega? No, bueno, nosotros tenemos un trabajo institucional. Yo no sé exactamente qué es lo que siga a futuro. Solo espero poder estar en el servicio público porque se te vuelve adictivo. Si pierde el PRD en la capital, ¿será por ser una ciudad insegura? Pues la percepción hasta donde hemos tenido conocimiento no es en esa línea, sino al contrario, que la gente dice que se siente segura en el Distrito Federal. Que diga el entrevistado que de a cómo nos arreglamos para archivar el expediente. No, 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 de ninguna, de ninguna forma. No hay arreglo. Se le pregunta al entrevistado si fue honesto en sus respuestas. Totalmente honesto. Agradezca al entrevistado por haber estado en Milena Televisión. Le agradezco, soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.